Auspicia en Misión Técnica a Milán 2018 Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe Municipalidad de Cañada de Gómez Centro Tecnológico del Mueble Cañada de Gómez FUDECA Centro Económico Cañada de Gómez Núñez, Pisos, Sociedad Anónima Este es un trabajo, en realidad la punta del iceberg de un trabajo que se viene haciendo desde la provincia pero articulado con el municipio con la agencia nacional, con el gobierno nacional con la agencia de desarrollo obviamente con el consulado, un partícipe necesario e importante en el armado de todo esto pero venir a Milán no es solamente venir a la feria del mueble sino es venir al ecosistema del diseño que de hecho el salón del mueble no es que se hace acá azarosamente sino está dentro de un trabajo y sobre todo porque el formato del pequeño o del productor italiano es chico, pequeño que es parecido al formato que tiene nuestro país y por qué Santa Fe porque Santa Fe tiene en Cañada de Gómez la mayor densidad de fábricas de mueble del país porque históricamente fue un sector que tuvo mucha preponderancia del territorio y para la provincia es importante pero también es importante porque además se pusieron, se alinearon algunos objetivos detrás de un centro tecnológico que lo que busca es ver buenas prácticas que se hizo en Italia y ver cómo los italianos a lo largo del tiempo lograron sobrepasar coyunturas difíciles con la apertura hacia nuevos competidores globales de bajo costo, de altas series y lograron a partir de eso vender el diseño por eso también visitamos varias instituciones como la Asociación de Diseño donde toman no el diseño sino la filosofía del Made in Italia y creo que nosotros también podemos llegar a esto en la medida que articulemos o sigamos profundizando esta articulación público-privado porque en definitiva las pymes solas no pueden y el Estado solo tampoco es necesario si no es una conjunción de cosas así que la verdad esto se viene llevando desde hace 5 años ininterrumpidamente lograremos seguir participando o que más empresas de la provincia puedan o de la nación puedan participar pero lo que es más importante tomamos es esto que tengamos que fortalecer nuestro centro tecnológico logrando abrir la cabeza a los empresarios que están dando vuelta por acá algunos exponiendo pero otros también viendo buenas prácticas porque si no apuntamos al diseño creo que vamos a tener serios problemas a repetir la historia del pasado que no fueron para nada grata así que creo que este combo o esta articulación público-privado nación, provincia, municipio, instituciones, intermedia es un círculo virtuoso es un círculo que potencia en la medida que sigamos amalgamando estas buenas voluntades así que yo celebro esto pero también redobro la apuesta para que el año que viene y años sucesivos tengamos más presencia así que la verdad que es una buena presencia Felices de estar en este stand de Argentina dentro de la Feria Internacional de Muebles de Milano la verdad es gigantesco acompañando a algunos industriales de la ciudad a algunos de la Argentina y habiendo hecho ya bastantes visitas bastantes actividades desde lo que es Catas que es un centro de desarrollo tecnológico el que alguna vez soñamos con poner en funcionamiento nuestro parque industrial como todo lo que tiene que ver con esta mañana estuvimos con la Asociación de Diseñadores de Italia y bueno, felices de poder acompañar a nuestra gente de sentirnos acompañados además muy bien acompañados por la gente del consulado argentino en Italia por la gente del gobierno provincial y por supuesto la gente también de la Fundación para el Desarrollo de Caniá de Gómez y del centro económico de nuestra ciudad Yo transmito los saludos del consul general Cristian de Lepiane Rawson que es nuestro consul general aquí en Milán nosotros como consulado general y centro de promoción de la Argentina en Milán tenemos funciones justamente comerciales nosotros participamos de las ferias que la agencia de inversiones identifica en todo el norte de Italia como es este caso el Salón del Mueble que sin duda es una feria estratégica estamos muy contentos de recibir a la delegación de Santa Fe y demás delegaciones que llegaron de la Argentina para participar de esta experiencia que este año es realmente muy especial porque la Argentina tiene participación tanto en lo que es el pabellón satélite o sea de los nuevos diseñadores del salón como tres expositores en la feria también vamos a estar presentes en el Fori Salone que es otra manifestación muy importante dentro de lo que es el Salón del Mueble esta gran vidriera del mueble a nivel internacional que tiene lugar en Milán y realmente los quiero felicitar porque estos días que he podido compartir con ustedes en esta misión técnica he visto el compromiso que tienen para apoyar a los empresarios de las localidades que ustedes representan ayudarlos en la formación en los contactos de negocios en la capacitación y bueno es un orgullo como con nacional de ustedes poder estar colaborando desde nuestro trabajo en el consulado para que la Argentina a través de los empresarios pueda seguir creciendo siempre desarrollándose y compitiendo al más alto nivel internacional Un año más que estamos en Milán es parte de un trabajo que ven realmente de larga data en el año 2014 hicimos la primera misión técnica que en ese caso no vinimos a la feria pero sí recorrimos fábricas de diferentes ciudades fábricas grandes, fábricas chicas que tenían mucho parecido a las nuestras y también recorrimos los centros tecnológicos entonces bueno también nos llevamos muchas ideas también en el 2014 era otro el mercado interno de Argentina pero bueno veíamos que si bien habíamos aumentado la productividad teníamos que mejorar un montón de cosas en ese momento vinimos con muchos empresarios y año a año hemos ido trayendo hemos ido trayendo hemos ido progresando porque hemos empezado a tener expositores hemos empezado a tener vínculos hoy también fuera del salón se está presentando una silla de un distinguido diseñador que es argentino pero que ha triunfado acá en Milán que es Francisco Gómez Paz y la silla que está presentando precisamente el desarrollo del material en este caso la madera que es un desarrollo especial que ha tenido se ha hecho en Canía de Gómez esto es parte de todas estas cosas que uno va todos los años tejiendo y articulando y generando que es muy interesante bueno hasta ahora la verdad que bueno es el segundo día que estamos con una agenda la verdad que muy rica que habíamos podido lograr creo que de todos los años esta es la que más concentrada hemos tenido con mucha realmente mucho contenido nos está dejando ayer visitamos una escuela técnica por ejemplo en nuestra ciudad tenemos una escuela técnica muy apuntada a la metal mecánica y tenemos 120 fábricas de muebles y metal mecánica tenemos 10 pues estaba pensada en otra época y hoy por hoy bueno vimos cómo se integra esa escuela técnica y después siguen en el Politécnico y cómo van integrando para tener cada vez más jóvenes capacitados con una mirada y una apertura que hoy tenemos que pensar una Argentina global una Argentina más integrada al mundo una Argentina que deje de depender tanto mucho del mercado interno y que pueda tener otras expectativas así que bueno y cuando uno lo ve plasmado lo ve, lo palpa, lo toca realmente materializado uno bueno es lo que uno piensa y al verlo también lo motiva nos motiva nos lleva muchas cosas para hacer pero también nos deja digamos decir bueno estamos caminando hacia donde tenemos que ir eso bueno fue la primera cosa después fuimos a visitar realmente una fábrica familiar que una de las digamos dos de las empresas que nos están acompañando son las fábricas familiares y era estar digamos era su familia pero en Italia realmente este muy lindo porque ven cómo trabajan acá cómo presentan los productos las terminaciones bueno cómo han ido trabajando realmente lo lindo para llevar me quedó sabían cuál era su lugar en el mundo nosotros se paró el dueño de la fábrica los hermanos de la fábrica y dijeron bueno este es mi logro en el mundo yo trabajo así esta es mi filosofía la tenían muy clara y esas cosas lo que nosotros también queremos que nuestros industriales también la tengan entonces también fue muy bueno eso como también bueno por supuesto fuimos al CATAS o a un CATAS que está muy cerca acá de Milán que es una sucursal de uno que ya habíamos conocido que está en la zona de Udine y también bueno nos llevamos también vimos algunos ensayos que hacen y cosas para articular y ya nos llevamos porque realmente vamos a tener que contactarnos con ellos por supuesto a través de la agencia a través de la provincia para realmente que sean material de consulta que nos ayuden también a lo que estamos implementando en nuestro centro tecnológico que realmente es un auto cero kilómetros que tenemos que empezar a caminar y en este caminar está bueno aprender ganar tiempo cuando la gente tiene tanta experiencia como en el caso del CATAS y bueno y esta mañana también arrancamos como decía Estela con la con la asociación de diseñadores industriales que nació en el año 53 realmente se hace un montón de años que tiene de trabajo y este trabajo conjunto esa mesa digamos es importante que esté el industrial que esté importante es importante que esté el profesional el arquitecto el proyectista digamos el diseñador y pensar todo el producto en su conjunto y qué aporto cómo lo aporto qué le hago no sólo para que la industria ganan todos es un círculo virtuoso que es lo que queremos lograr que se haga en Cañada de Gómez así que la verdad que hasta ahora viene una agenda muy ajustada muy linda estamos llevando un montón de cosas y bueno y estamos empezando a recorrer hoy el salón que también es parte de todo esto que realmente todos los años nos llevamos ideas así que bueno la estamos pasando muy bien me llamo Correa Martínez soy de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional una vez más este año estamos participando tanto del salón como de la misión técnica es un trabajo arduo que lo venimos trabajando junto con Cancillería para poder ponernos a disposición de las empresas principalmente tanto digamos en los que vienen a exponer en el salón como los que vienen a capacitarse que es algo también fundamental que puedan tener las herramientas para poder seguir creciendo y proyectándose dentro de la industria del mueble digamos no es fácil venimos trabajando desde hace bastante intentando que se lleven un poquitito de varios puntos tanto del diseño como de producción como certificaciones así que bueno esperamos el año que viene venir con más empresas venir con más expositores para seguir creciendo y seguir ayudando digamos a las empresas a poder crecer principalmente Auspician Misión Técnica a Milán 2018 Secretaría de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe Municipalidad de Cañada de Gómez Centro Tecnológico del Mueble Cañada de Gómez FUDECA Centro Económico Cañada de Gómez Núñez Pisos Sociedad Anónima Cáñada de Gómez Cáñada de Gómez Cáñada de Gómez